Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo del YouTube Y nada, vamos a hablar sobre Assassin's Creed Valhalla Ya empecé a hablar de Assassin's Creed, de los últimos 3 Assassin's Creed Que... a los que he jugado Y sinceramente, Assassin's Creed Valhalla ha supuesto pues un juego, una mejoría técnica Una mejoría en todos los sentidos, respecto a los 3 anteriores Pero para nada y lejos de ser la realidad, es el que más me ha gustado Creo que los 3, tanto Odyssey, Origins y Alhara, tienen puntos distintos Tienen grandes... Tienen grandes diferencias Y grandes... Y grandes diferencias, grandes virtudes, grandes... Grandes cosas que tienen en común Y repiten una especie de media fórmula Que les ha salido parcialmente bien Que es un mundo abierto, completamente abierto Y sinceramente... Y sinceramente... Creo y considero... Creo y considero que... Assassin's Creed está tomando un camino un tanto extraño No es un camino que sea especialmente malo O necesariamente malo Es un camino diferente a los Assassin's Creed Que... Que bueno... Que veníamos... Pues conociendo ¿No? Son diferentes Es una evolución prácticamente natural No es forzada No es que haya sido un cambio de rumbo 100% O un cambio de estilo Que se haya dicho Ostras tío, esto ha cambiado De un día para otro De un juego para otro No, ni mucho menos Ha sido... Ha sido un cambio... Ha sido un cambio pues... Progresivo En el que pues... Ya teníamos Assassin's Creed Pues el primero Que era de un tinte pues... Pues innovador en aquel entonces Pero no teníamos nada que... Que lo hiciese... Lo hiciese realmente especial La cosa es que... Es que no podíamos... No podíamos dar por... Por hecho Que por ejemplo Assassin's Creed 2 O no podíamos... Predecir que Assassin's Creed 2 Fuese tan bueno O sea, realmente Assassin's Creed 2 Y para mí... Ups... Esto es un cuervo Por favor dime que es un cuervo Mierda, no hay más cuervos No tío Yo quiero más cuervos Loki Toma Toma por culo cuervo Toma A tomar por culo cuervo A ver Yo lo que quiero Realmente lo que quiero De los cuervos Son las... Son las plumas Pues no, no mucho Muchos cuervos no me están dando No O sea, muchas plumas de cuervo No me están dando No, la verdad que no Pero bueno Era un cambio progresivo Que se tenía que ir dando Y se ha dado Es decir Si por ejemplo comparamos Assassin's Creed 1 Con Assassin's Creed Black Flag Pues poco tiene que ver Poco tiene que ver No es ni mejor ni peor O por ejemplo Assassin's Creed 2 O Assassin's Creed 2 O Assassin's Creed La Hermandad Con Assassin's Creed Incluso podríamos decir Syndicate ¿No? Podríamos decir Que son Bueno Que son juegos De tintes diferentes O parecen diferentes Pero que No ha habido ese cambio Es decir Para mí Assassin's Creed 3 Fue el que quizás Más cambios Llevase a cargo Y no No precisamente No precisamente Fueron Unos cambios Que eran 100% notables Es decir Todo se mantenía Todo se mantenía Para Prácticamente Se sabía Si se notaba Que era un Assassin's Creed Otra cosa es que Ese Assassin's Creed Pues Pues Le gustara más Le gustara menos Esto ya es Para gusto del consumidor Y Y bueno No Y bueno No puede llover No puede llover A gusto De todo el mundo Estos son cuervos Tío Porque a lo mejor Yo estoy matando cuervos Y no son cuervos Tío Yo creo que no son cuervos Yo creo que no estoy matando cuervos Y me estoy quedando yo aquí Sin flechas Aquí como un tonto del culo Yo creo que no son cuervos No son cuervos Tío No son cuervos O sea Pero bueno Pero luego Después de Assassin's Creed 3 Black Flag Pues Es decir Assassin's Creed 4 Pues Ostras Si Tienen muchas cosas parecidas ¿Cambiaron cosas? Si Cambiaron cosas Claro que cambiaron cosas Coño Los barcos O sea De hecho fue una inspiración brutal Fue una inspiración brutal Uno de los minijuegos de Assassin's Creed 3 Que triunfó O sea Los barcos eran Eran boa Eran la re hostia ¿No? Que a mi nunca me gustaron los barcos en Assassin's Creed 3 Assassin's Creed 4 yo lo disfruté muchísimo O sea El minijuego me refiero a Assassin's Creed 3 No me gustó nada No me gustó nada de nada No sé Llámanme raro Vale Tengo que ir por ahí Y la Y la La cara estará por aquí Y la mujer esta ¿No? Pero bueno A ver lo que encontramos A ver lo que damos por aquí Bueno Podéis ver que Esto Me cago en la madre Que me parió Tío O sea que yo quería coger Subir al árbol Súbete al árbol Loco Es que yo creo que este árbol no se puede subir Es que no Venga tío Vete a tomar por culo Nada Nada Ay mi cuello Me duele el cuello Ahora que ha muerto El Charles Heming ¿Se convertirá Billy en un buen líder? Hombre Estás dudando de Va Eres a quien llaman Matalobos Y cuervo de batalla Tu fama aumenta Con cada luna Me cuesta tomar la decisión Que me encomendó Heming Aconsejame ¿Qué debo hacer? Antes de encender la pira Hay que realizar un sacrificio Con muchas ovejas A los pies del Jotun Durmiente Joder Sígueme Irlanda Irlanda Sögo se a Danir Och Ostmenn Sambindast Bajarlíder Vedan Venid criaturas Perviva Servir a los dioses Para que reciban a nuestro querido Jarl Heming Con cerveza y los brazos abiertos Me duele a la nariz Una realidad ¿Tienes el don de la clarividencia, vidente? ¿Puedes presagiar lo que está por llegar? Veo lo que hay que ver Cuando es necesario Pobre de mierda Un gran don Una gran carga Te consultaba a menudo el Jarl Heming Para contarte sus pesadumbres Hablábamos a menudo Y a menudo también se iba con más pesadumbres de las que traía Le preocupaba el futuro de su clan ¿Quién sería el próximo Jarl? Habla menos No sea que las palabras atraigan a espíritus malignos Como desees Volva, yo... Tu corazón está inquieto Y tu mente nublada No solo buscas buenas profecías Busco la sabiduría de los dioses ¿Quieres saber quién sería el mejor Jarl? Para el clan Sí No es sencillo decidir Entre Billy y Trickby Estamos a la sombra del gigante Del gran guardián de los secretos Aquí encontrarás una bebida del estridente mar Asciende por el Jotun durmiente Consume las aguas y medita en su cima No busques respuestas a tus preguntas Ellas te encontrarán Oye Joder, tío Oye Muéstrame qué hay por ahí Espera, el Jotun durmiente Yo no sé si es por aquí Pero bueno Venga, montañita Vamos, montañita Vamos ¿Tú crees que no te vas a ganar, montañita? Pues yo creo que no te vas a ganar, montañita Yo voy a escalar la montañita Tope, chaval Tiki, tiki Tiki Estoy en la cima Si quiero encontrar una respuesta Será mejor que despeje mente y corazón No puedo ver Tienes aquí Tienes aquí ¿Charles Heming? ¿Realmente eres tú? En alma, no en cuerpo. ¿Por qué no has llegado al Salón de Odín? Llegaré. Cuando las llamas de mi vida ardan, recorreré la senda de madera y humo hasta el Salón de los Campeones del Padre de Todo. Me alegra volver a verte, Jarl. No consigo tomar la decisión que me encomendaste. No es tarea sencilla elegir a tu sucesor. Uno tiene el cariño de la gente, pero no desea el cargo. El otro es adecuado para el cargo, pero no es querido. Able, si no pude aconsejarte en vida, también guardaré silencio ahora, que estoy muerto. Olvida los consejos y los argumentos racionales. ¿Qué te dice el corazón? Mi corazón ya no late. No dicen nada. No tendría que corresponderme a mí tomar esta decisión. Era tu responsabilidad, Heming. Eres su líder. Segur también es tu líder. Pero eso no te impide saciar tu sed de gloria y ansiar su culpa. Yo no busco sustituir a Segur. El destino decidió nuestro futuro hace tiempo. Solo seguimos su rumbo. Aún así lo ves venir. Estas de buen grado. Entonces renuncio a mi destino y abandono la senda de la gloria. No. Quiero que mueras en su defensa. Pues te voy a mandar a tomar por culo. Oye, tío, te he lanzado a tomar por culo, cabrón. Me dejaste muy pronto, Jarl Heming. El destino de tu condado es incierto. Confío en ti para tomar la decisión adecuada. Aún lo hago. Tenerife, chau. Tenerife. Pero tienes que continuar. No tengo flechas, júramelo Tú me has obligado, Heming Yo nunca quise esto No lo lamentes, Eibor Me has dado la muerte en combate que no pude tener en vida Viejo zorro, ¿por eso me has provocado? El padre de todo viene a darme la bienvenida a su salón Tengo que seguirlo La decisión que tomes será la adecuada Bye 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 Gracias. 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 Gracias.